Bueno, un besazo enorme, soy María Patiño para todos los espectadores de Telesur Madrid. Un besazo. Hola amigos, les habla María José Nieto. Quiero mandarle un saludo muy fuerte a todos los admiradores y todos los seguidores del canal Telesur. Un besito. Un saludo muy cariñoso para todos los espectadores de Telesur Madrid. Desde aquí quiero mandar un cariñoso saludo a todos los espectadores de Telesur Madrid.